hola buenas noches a todos gracias por estar aquí es un placer para mí compartir esta hora de sesión mi nombre es Abelardo Vidaña Barcelata soy instructor certificado por el centro SHAN Center y es un placer poder compartir con ustedes y poder participar con ustedes de este gran campo de Chi en esta sesión espero que me estén escuchando bien espero que me estén escuchando bien y les voy a platicar lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a empezar con unos pequeños movimientos de relajación los movimientos de relajación nos ayudan a estirar un poco el cuerpo nos ayudan a relajar el cuerpo aunque son movimientos que a lo mejor hay que estirar un poquito y extender un poquito los brazos o las piernas y nos relajan porque finalmente lo que hacemos es hacerlo con cierto nivel de conciencia hacerlos lentos llevando nuestra mente al interior y también lo que hacen estos movimientos de relajación hacen que se abran los espacios internos como las articulaciones y eso ayuda a que haya un mejor fluido de Chi y de sangre después vamos a hacer una organización del campo los ejercicios de relajación los vamos a hacer parados la organización del campo la podemos hacer parados o sentados como ustedes mejor les convenga y nuestro método principal va a ser Chen Chi Chen Chi significa extender el Chi para qué nos sirve este método es un médico es un método perdón muy importante igual que todos los demás cada uno tiene una particularidad pero en general nos ayudan en este caso el Chen Chi a mover el Chi de todo nuestro cuerpo se llama estirar el Chi porque con los brazos y a través de las palmas y de los dedos traemos Chi hacia adentro y sacamos el Chi lo que hacemos que viene metemos el Chi externo traemos Chi externo a nuestro cuerpo se mezcla con nuestro Chi interno se transforma y tenemos una mejor calidad de Chi un Chi más abundante este método nos sirve para abrir el pecho para fortalecer los pulmones para fortalecer el corazón para fortalecer el hígado y nos ayuda mucho también para abrir todo lo que es nuestro sistema respiratorio este método se usaba mucho en estas épocas de frío en épocas en donde hay situaciones en que estos cambios de temperatura el polen de repente nos hacen que tengamos puede ser alguna reacción alérgica alguna reacción a más destornudo o de tos ante los cambios de clima y Chi nos ayuda mucho a poder mover el Chi de todos los pulmones y todo nuestro sistema respiratorio y nos ayuda a abrir esos espacios el Chi se mueve y ayuda también a que si hay algún bloqueo abrirlo es muy bueno para esta época en China se 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 practica mucho en esta época en época de pandemia también se practicaba mucho porque fortalecía el sistema respiratorio y ese va a ser nuestro método principal de hoy ahorita les voy a dar una pequeña explicación va combinado con un la Chi el primer la Chi se llama Ror Chi que lo que hacemos es rotar el Chi y traer el Chi del universo al cuerpo y el otro es el que muchos de ustedes ya conocen que es el la Chi para abrir y cerrar traer Chi del universo y que entra nuestro cuerpo es importante que en la medida de lo posible el método se haga de la mejor manera y es importante comentarles que el mejor estado para hacer cualquier práctica cualquier método de China el Chi Kung es el estado relajado relajado y teniendo nuestra nuestra mente adentro de nosotros evitando que nuestros pensamientos nos distraigan no lo podemos evitar pero lo que sí podemos hacer es no dedicarle no enganchar no dedicarle tiempo y no engancharnos con los pensamientos conforme estemos haciendo la práctica puede ser que nos llegue un pensamiento tengamos nos llegue algo que se nos olvidó o alguna ocupación que tengamos algún pendiente de alguna ocupación que tengamos que hacer lo único que hacer es no es el momento para atenderlo no es el momento para ponernos a pensar cómo lo resolvemos y lo dejamos pasar y eso nos va a permitir estar adentro de nosotros ok como se hace el método de Chen Chi lo que hacemos es que levantamos los brazos que las muñecas estén a la altura del ombligo las manos los dedos se inclinan ligeramente hacia atrás como si se conectaran la punta de los dedos con los hombros el brazo está estirado los dos brazos están estirados no se dobla el cuello también ayuda para el tema respiratorio para el tema de las alergias se mantiene estirado el brazo estirado pero no tenso hay que evitar tensar el codo evitar tener tensa la muñeca y el hombro y es un movimiento en el que se jala desde la palma de las manos se jala hacia adentro pero se jala el movimiento nace en los homóplatos en el hombro no en los homóplatos conforme vayamos practicando cada vez va a ser más sencillo sentir como el movimiento nace en el homóplato y entonces es un movimiento en el cual el todo el brazo se mueve como un solo como un solo miembro como si fuera un solo miembro sin doblar el codo y entonces lo que hacemos es jalamos hacia adentro hacia afuera hacia adentro hacia afuera hacia adentro hacia afuera el hombro se mueve un poco por por el movimiento natural pero realmente el movimiento está naciendo en el homóplato entonces lo que podemos lo que va el movimiento es jalamos empujamos jalamos empujamos sintiendo como nuestro movimiento nace desde el homóplato al principio es normal que movamos mucho el codo el perdón el hombro pero hay que tratar que en vez de hacer esto porque no es lo que vamos a hacer no estoy subiendo el hombro lo que estoy haciendo es metiendo impulsando hacia adentro desde el homóplato jalando y empujando jalando y empujando entonces es un movimiento que nace en el mismo homóplato si ven el brazo está recto no se dobla no se encoge está extendido el brazo con las palmas hacia afuera las palmas ven hacia afuera es más al iniciar se empuja un poquito las palmas hacia afuera y empezamos con el movimiento pues lo que está pasando es que han de aro va a ser más preciso al principio como nos sucede muchas veces no estamos acostumbrados a mover ciertas partes del cuerpo o ciertos músculos del cuerpo y es un poco pues un poco más de trabajo pero con su mente tienen que estar el movimiento se origina en el homóplato tal vez al principio mueven mucho el hombro pero ustedes en la mente sientan que su movimiento se origina en el homóplato y lo que hacemos son varias repeticiones puede llegar a cansar puede llegar a tener a la mejor alguna molestia pero es una molestia que normalmente sea se da por tensionar alguna parte del cuerpo o por tener cierta posición y estar mucho tiempo si alguno de ustedes ya tener una molestia lo primero que deben de saber que en el chinán chikún lo que decimos es que no duele se está abriendo eso lo que significa es que muchas veces hay ciertos bloqueos en algunas partes del cuerpo y con este movimiento por ejemplo lo que estamos haciendo es abriendo esos bloqueos y es cuando se da el dolor y otra parte importante es que sientan que sus brazos flotan con el tiempo el movimiento va a ser más natural más sencillo realmente lo que están moviendo es el chi no es tanto un movimiento muscular al principio es muscular para poderlo lograr pero después van a sentir como que sus brazos flotan y eso ayuda a que sus brazos estén más relajados y puedan hacer el movimiento vamos a hacerlo en dos partes para que logren estar el mayor tiempo posible haciendo el método de chen chi la segunda parte del método se llama rohfu que es rotar el chi entonces lo que hacemos es que estando en esta posición acabando chen chi volteamos las palmas de las manos hacia el frente yo les voy a indicando de todas maneras en su momento lo que estoy buscando ahorita es platicarles cómo se hace el ejercicio llevamos los codos a que se peguen a las costillas los brazos están en línea recta del cuerpo y entonces los llevamos a la anchura de los hombros de lo de la cadera y lo que vamos a hacer es abrir y cerrar pues al abrir vamos a ir abriendo los brazos manteniéndolos a esta altura con los hombros pegados al cuerpo a las costillas y abrimos los brazos máximo hasta el nivel de la cadera y luego cerramos y volvemos a abrir cuando abrimos vamos a sentir hagan en cuenta que somos una bolita siéntanse como que es una bolita y que se empieza a expander hacia arriba hacia abajo hacia los lados sientan que van expandiéndose expandiéndose y haciéndose muy grande y es cuando nos conectamos con el infinito nos expandemos nos expandemos y nos conectamos con el infinito y cuando regresamos vamos a sentir el chi entre las manos tratar de sentir el chi y poco a poco van a ir sintiendo cómo hay la presencia de algo que es el chi porque van a sentir de repente cierta resistencia o cierta sensación en la palma de sus manos cuando cierran y ese es el ejercicio son varias repeticiones abrir que es cae y cerrar ok y este es el chi y el rorfu que es antes de hacer esta vez cerrar igual vamos a poner los codos pegados a las costillas las manos a la anchura de la cadera y vamos a hacer círculos con la mano con las dos manos primero empezamos con la derecha hacia arriba hacia atrás hacia abajo círculos pequeños y la mano izquierda lo sigue cuando la derecha baja la izquierda va subiendo va bajando y la derecha va subiendo y entonces sientan que tienen una bola de chi entre las manos y lo que están haciendo son círculos con la bola de chi y realmente lo que hacemos es cuando vamos hacia adelante sentimos el universo y luego sentimos cuando vamos hacia atrás como el chi entra por todo nuestro cuerpo sale y entra es una gran circulación de chi y hacemos el movimiento lento con los codos pegados a las costillas son movimientos muy sencillos muy simples de todas maneras se los voy platicando y los vamos a ir haciendo entonces si ustedes están de acuerdo vamos a empezar con los ejercicios de relajación y posteriormente hacemos la organización del campo y empezamos con la chi ok nos paramos con los pies juntos el peso del cuerpo repartido en la planta de los pies podemos hacer ciertos movimientos hacia adelante y hacia atrás muy ligeros entiendo como el peso del cuerpo se reparte en los pies ok luego deje poner silencio permítame ok con los pies juntos el peso el peso del cuerpo repartido en la planta de los pies los brazos los dejamos relajados al lado del cuerpo sintiendo como la punta de los dedos se conectan con el chi del universo abajo de nosotros ahí fue levantado la barbilla ligeramente hacia adentro cerramos la boca y los dientes que se toquen cordialmente huyendo levantamos hacia arriba hacia y vamos a empezar con un movimiento vamos a empezar con el brazo derecho lo vamos a ir levantando poco a poco lo llevamos levantando sientan como si algo lo empujara como si algo se expandiera y fuera empujando el brazo hacia arriba al llegar a la altura del hombro tiramos la palma de la mano hacia arriba y continuamos subiendo el brazo lentamente sientan como sube el brazo por el cielo infinito imagínense lleven el brazo hasta que toque la oreja estírenlo ligeramente hacia arriba y sientan como la punta de los dedos tocan en el centro del universo y luego nos vamos inclinando hacia la izquierda el brazo y la cabeza y nos vamos inclinando un poco más hasta donde podamos esforzándose pero sin forzar van a sentir como todo el lado derecho de su cuerpo está estirado estirado desde la punta de los dedos del pie hasta la punta de los dedos de la mano todos los espacios están abriendo el cuerpo está relajado al abrirse los espacios el chila sangre circulan mejor y al circular mejor el chila sangre hay un mayor equilibrio de energía en nuestro cuerpo un mayor balance y al haber un mayor balance tenemos una mejor salud y todo funciona mejor ya que el chila sangre llegan a todos los espacios nuestro cuerpo nos vamos reincorporando lentamente estiramos ligeramente la punta de los hacia arriba y vamos bajando el brazo lentamente lentamente goce en este movimiento es fluido pero muy lento al llegar a la altura del hombro piden la palma de la mano hacia abajo y continúen bajando el brazo lentamente no permitan que la gravedad les gane despacio despacio disfruten sientan como todo su brazo va bajando al llegar hasta abajo lo dejamos relajado al lado del cuerpo y sientan como el lado derecho de su cuerpo está un poco más relajado que el lado izquierdo y ahora vamos a hacer lo mismo con el brazo izquierdo vamos a ir levantando la mano el brazo como si algo nos lo subiera nos lo expandiera es tan como el chila expandiéndose y subiendo su brazo imagínense que su brazo va subiendo por todo el universo por todo ese vacío al llegar a la altura del hombro tire la palma de la mano hacia arriba y continúen subiendo su brazo por todo el infinito disfruten el movimiento nos llevamos a junto a la oreja estiramos ligeramente hacia arriba la punta de los dedos y sentimos como se conectan los dedos con el centro del universo y nos vamos inclinando hacia la derecha brazo cabeza el cuerpo hasta donde su cuerpo se los permite estiren ligeramente el brazo desde la punta de los dedos sientan como si se los jalaran sientan como todo el lado izquierdo de su cuerpo se estira se abren todos los espacios se abren articulaciones y verte todo circula mejor vamos regresando lentamente hasta tener la cabeza y el brazo recto y continuamos bajando bajando el brazo izquierdo por todo el universo lentamente sientan el movimiento del brazo por todo el vacío al llegar a la altura del hombro giramos la palma hacia abajo y seguimos bajando nuestro brazo lentamente hasta llevarlo al lado del cuerpo relajado sientan todo su cuerpo relajado desde la cabeza a los pies hay una mayor circulación de chi y de sal y vamos a hacer una última repetición con el brazo derecho lo vamos levantando lentamente sientan como viaja por el vacío por el universo al llegar a la altura del hombro giramos la palma hacia arriba y continuamos subiendo el brazo por todo el infinito por todo ese espacio vacío pero no vacío lleno de junio en chi al llevar el brazo a la de las orejas estiramos ligeramente el brazo desde la punta de los dedos hacia el centro del universo y nos continuamos inclinando hacia la izquierda hasta donde el cuerpo no los permita sientan como si les estiraran el brazo desde la punta de los dedos hacia la izquierda sientan todo el lado derecho de su cuerpo estirado abierto y relajado a la vez todo fluye los bloqueos se van aquí la sangre fluye mejor vamos regresando lentamente reincorporándonos el brazo recto con la punta de los dedos tocando el centro del universo y vamos bajando el brazo derecho hacia la derecha lentamente sientan como viajan por ese espacio vacío al llegar a la altura del hombro giren la palma de la mano hacia abajo y continúen el movimiento lentamente hasta llevar su brazo que quede relajado al lado del cuerpo vamos levantando el brazo izquierdo sientan como se va expandiendo y subiendo por todo ese espacio vacío y no vacío al llegar a la altura del hombro giramos la palma hacia arriba y continuamos subiendo el brazo llevándolo por todo el universo al tocar el brazo con la oreja estiramos ligeramente hacia arriba la punta de los dedos tocando el centro del universo y nos vamos inclinando hacia la derecha hasta donde el cuerpo no los permite sentimos como nuestro brazo se estira desde la punta de los dedos sentimos como el lado izquierdo del cuerpo está estirado desde la punta de los dedos de los pies hasta los dedos de las manos todas las articulaciones se abre todo fluye mejor nos mantenemos relajados nos vamos incorporando el brazo recto tocando el centro del universo y continuamos bajándolo hacia la izquierda lentamente tiramos la palma hacia abajo y seguimos bajando hasta llevar el brazo al lado izquierdo del cuerpo relajado sentimos todo nuestro cuerpo toda nuestra completud la piel los músculos los órganos los huesos la célula y los fluidos junto con la paz es una completud somos un espacio vacío sentimos el centro de la cabeza y nos expandemos al universo nos expandemos para todos lados la cabeza toca el cielo el cielo azul un espacio vacío pero no vacío y sentimos como ese vacío del cielo azul inunda nuestra cabeza por fuera y por dentro la cara el cuello toda la espalda todas las vértebras toda la columna desde las vértebras cervicales hasta el corazón toda la espalda los músculos el pecho el viento y el atón el vacío inunda todo nuestro cuerpo y nos vamos convirtiendo en un chin visible la cintura la cadera los glúteos los músculos de las piernas las rodillas las pantorrillas y espinillas tobillos talones plantas de los peces en peines todo nuestro cuerpo es un espacio vacío vacío pero no vacío transparente los pies firmes sobre la tierra profundos conectados con la tierra y la coronilla de la cabeza conectada con el cielo infinito somos el conducto para conectar el cielo y la tierra somos una completud con el cielo la tierra y el universo nos sentimos todo nuestro cuerpo relajado desde la cabeza a los pies si sientes alguna tensión en alguna parte del cuerpo lleva tu mente ese espacio y relaja todo fluye todo está relajado la mente se expande por el infinito se expande muy lejos muy lejos y nos fusionamos con el universo y conectamos con ese gran campo de conciencia con ese campo de chi del doctor de los maestros de los practicantes un campo que vibra en la frecuencia del universo sentimos como todo nuestro ser empieza a vibrar en esa frecuencia desde la cabeza a los pies y no lo sentimos nos imaginamos como todas nuestras células vibran desde la cabeza a los pies y tiene un pequeño cosquille vibramos a la frecuencia del universo una frecuencia tan alta como la del amor la de la felicidad donde todo está bien y nos conectamos con la información de ese gran campo información de amor de amor a nosotros mismos de compasión de amor a nuestros seres queridos de amor incondicional con la abundancia de pensamiento de chi y de energía abundancia de salud armonía en todo lo que hagamos en todo lo que creamos armonía en toda nuestra vida e información de salud donde todo donde la salud donde todo nuestro cuerpo tiene lo más importante para sanar nuestro cuerpo es un instrumento de alta tecnología tiene todo para sanar mantenemos una actitud de respeto por fuera y relajados por dentro la mente serena se expande desde el universo traemos nuestra mente regreso a nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo se ilumina todo nuestro ser está en armonía con el chi sentimos esa gran energía a nuestro alrededor en nuestro campo que está lleno de humo en chi del universo y sentimos dentro de nuestro cuerpo dentro de nuestro espacio vacío el chi es abundante que circunda todo fluye el chi la sangre fluye muy bien y todos los bloqueos desaparecen y ponemos la mejor intención para nuestra práctica en un estado relajado vamos a empezar a hacer el chi y vamos a alegrar una mayor salud en todos nuestros pulmones corazón sistema respiratorio y en todo nuestro cuerpo en general ya que el chi va a circular por todo nuestro cuerpo vamos abriendo los brazos hacia los dos lados a llegar a la altura del ombligo giramos las palmas hacia arriba sacamos ligeramente el centro de las palmas hacia afuera sentimos como se conectan la punta de los dedos con el hombro y empezamos el movimiento adentro hacia afuera hacia adentro hacia afuera contraemos extendemos contraemos extendemos la cuerda es un movimiento continuo y fluido el movimiento nace en el homóplato el brazo está recto relajado los codos relajados no se dolen la muñeca relajada y los hombros relajados le damos un movimiento lento y continuo relaja poco a poco debe ir saliendo mejor punto atención en cómo los homóplatos contraen el movimiento y lo expanden contraen y lo expanden jalamos y empujados jalamos y empujados abrimos y cerramos abrimos y cerramos y transformamos todo el chi de nuestro cuerpo y el chi se nivela se equilibra y se balancea continúa el movimiento relajado miente como por las palmas de las manos entre el chi y también por ahí sale el chi es una gran circulación de chi transformando todo nuestro chi de nuestro cuerpo fortaleciendo haciéndolo más abundante relajado todo el pecho y los hombros se abren el chi circula mejor por el corazón y los pulmones por todo el sistema respiratorio disfruta el movimiento relajado recuerda que si duele es que se está abriendo lleva tu atención a esa parte y relájalo con la mente sientan todo el flujo de chi que entra y que sale el chi se vuelve abundante en nuestro cuerpo el pecho la espalda el abdomen las piernas las rodillas los pies todos los bloqueos desaparecen los brazos toda la cabeza por dentro y por fuera llevamos nuestra atención al pecho y a los homóplatos sintiendo como desde ahí y nace el movimiento contraemos extendemos contraemos extendemos contraemos extendemos vamos muy bien lo estás haciendo muy bien así un movimiento lento no flexiones los hombros continuamos este movimiento lo puedes hacer el tiempo que quieras en el horario que sea cinco minutos diez minutos media hora de acuerdo a tus necesidades y tus tiempos lo que sí te aseguro que es un movimiento un método que te ayuda a mover todo el chi de tus pulmones y de tu sistema respiratorio fortalece los pulmones el corazón y todos los órganos las piernas las rodillas el sistema reproductor dedícale el tiempo que te permita vamos deteniendo el movimiento sin bajar los brazos giramos las palmas hacia enfrente llevamos los codos que peguen con las costillas cerramos los brazos a la anchura de la cadera y vamos a hacer abrir y cerrar abrimos y sentimos como nos expandemos hacia todos lados como si fueras una bolita de chi que se expande hacia todas partes y nos fusionamos con el universo al estar abriendo se abren los hombros se abre el pecho todo circula mejor cerramos en una gran bola de chi entre nuestras manos un chi abundante y puro del universo llevamos la atención al trato dante en bajo el espacio entre el ombligo y la base espalda abrimos nuevamente ca nos expandemos cerramos sentimos una gran bola de chi entre nuestras manos y llevamos nuestra atención al trato en bajo el espacio entre el ombligo y la base espalda abrimos 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 ca cerramos abrimos ca recuerda que tus codos están pegados a tus costillas ca ca ah 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 nuevamente llevamos las manos los brazos al lado del cuerpo y nos vamos abriendo subiendo los hielos hasta la altura del ombligo giramos las palmas hacia arriba sacamos las palmas hacia los lados la punta de los dedos conectados con el hombro y empezamos nuestro movimiento de Chen Chi un movimiento continuo lento y fluido recuerda que el movimiento nace en el homóplato los codos relajados y no se flexiona con atención de tu mente y no se muerta imagínate cómo nace el movimiento ahí se contrae y se expande se contrae y se expande el Chi entre y sal entre y sal abre y cierra abre y cierra y el Chi en nuestro cuerpo se transforma un Chi puro y abundante continuamos el movimiento todo nuestro cuerpo relajado si hay alguna molestia lleva tu mente a este lugar y relájala con la mente recuerda que si duele es que se está abriendo para que el Chi la sangre y la sangre circule mejor vamos muy bien vamos haciendo circulando todo el Chi de nuestro cuerpo transformándolo con el Chi del universo y con nuestro Chi interno tendiendo una mejor calidad de Chi está llegando con este movimiento a todos nuestros espacios moviendo la sangre y el Chi por todas partes fortaleciendo abriendo y sanando recuerda practicarlo una o dos veces al día y más en esta época de frío sientan la planta de los pies sientan el peso del cuerpo repartido en la planta de los pies el Chi circula por todo el cuerpo llegando a todos los espacios los espacios más profundos a todo lo largo del cuerpo continuamos relajados lo estamos haciendo muy bien recuerda no flexionar tus ojos todo fluye por nuestro cuerpo el Chi circula y circula más y más puro en nuestro corazón en nuestro pulmón en el hígado en el páncreas en el estómago en los intestinos en los riñones en la vejiga en el órgano reproductor por todas las piernas nuestras rodillas talones toda la cabeza el cerebro los ojos el sistema respiratorio el sistema auditivo todo el chip fluye y circula todos los bloqueos desaparecen vamos deteniendo el movimiento giramos las palmas hacia el frente llevamos los codos pegándonos a las costillas y llevamos las manos a la anchura de las caderas ahora vamos a hacer círculos con las manos círculos pequeños lento movimiento lento y fluido recuerda que la mano derecha va hacia arriba hacia atrás hacia abajo y la izquierda lo sigue hacia arriba hacia atrás hacia abajo siente una gran bola de chi entre tus manos una bola de chi puro y abundante los codos pegados a la postilla siente esa gran circulación del chi que trae el junyuan chi del universo entra tu cuerpo sabe de tu cuerpo la gran circulación de chi el universo a tu cuerpo se mezcla se transforma continuamos un movimiento lento y fluido y cierras los ojos vas a tener la mejor sensación gente como el chi del universo fluye por todo tu cuerpo te la pena deteniendo el movimiento. Dejamos nuestras manos, sosteniendo la gran bola de Chi a la altura del ombligo. Y vamos subiendo nuestras manos y la gran bola de Chi por enfrente. Continuamos subiéndola por arriba de la cabeza. Nos mantenemos ahí un ciclo de respiración. Inhalamos, exhalamos. Sentimos como esa gran bola de Chi en nuestras manos se conectan con el centro del universo. Y con nuestra mente vertemos esa gran bola de Chi a todo nuestro cuerpo, sintiendo una gran cascada de Chi que entra por la cabeza, por todo el canal central, hasta el tanto en bajo y la planta de los pies. Una cascada de Chi abundante. Y vamos bajando una gran bola de Chi con nuestras manos, pasándolo por la cabeza, enfrente de la cara, el cuello, el pecho. Y también esa gran bola de Chi que cubre todo su cuerpo. Por adelante, por atrás, por dos lados. El abdomen. Continuamos bajando las manos, pasando por enfrente nuestro ordeno reproductor, los muslos de las piernas, las rodillas. Continuamos hacia abajo, espinillas, tobillos. Y toda la planta de los pies y los empeñas. Tomamos una gran bola de Chi por abajo de nosotros. Y entre nuestras manos la levantamos, llevándola hacia adelante y subiendo lentamente. Entiendo cómo fluimos por el universo con esa gran bola de Chi. Continuamos subiendo esa gran bola de Chi hasta llevarla arriba de la cabeza. Conectamos esa gran bola de Chi con el universo y con la mente vertemos el Chi desde nuestra cabeza a nuestro Dante en bajo y la planta de los pies. Sentimos cómo tenemos una gran cascada de Chi que inunda nuestro cuerpo. Relajamos los codos, los hombros y vamos bajo una gran bola de Chi con nuestras manos. Pasando por el frente de la cara. El pecho. Y nos detenemos frente al ombligo. Con nuestras manos y con los dedos medios de nuestras manos, con un ligero movimiento, mandamos de Chi a través del ombligo alante y en bajo. Llevamos nuestras manos a cubrir el ombligo, los hombros, los mujeres, la mano derecha primero y luego la izquierda, los hombres primero a la izquierda y luego a la derecha. Nos nutrimos de Chi. El Chi es abundante en nuestro cuerpo. El Chi circula por todo nuestro cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies. El Chi y la sangre fluyen juntos. Todos los bloqueos desaparecen. El Chi circula de arriba a abajo y de abajo a arriba. El Chi está en equilibrio en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está balanceado. Sentimos la piel, la fascia, los músculos, los órganos, los huesos, los fluidos y las células. Cada una de ellas es una capa. Y el Chi circula por todas las capas de nuestro cuerpo. Nuestro Chi circula junto con la sangre. Llevamos nuestra atención al antimbajo. Ese espacio entre el ombligo y la base espalda. Mandamos la mejor información a nuestros seres queridos. A nuestros familiares y amigos. La mejor información de salud. De amor. Y de abundancia. Y armonía en todo lo que hay. Vamos a inhalar. Y decir Jun Joan Linton tres veces. Inhalamos. Jun Joan Linton. Inhalamos. Jun Joan Linton. Inhalamos. Jun Joan Linton. Todo lo mejor. Y solo lo mejor. Desde lo más profundo de nuestro ser. Con nuestro corazón y nuestra mente juntos. Lo mejor para todos. Llevamos las manos. A los lados del cuerpo. La relajamos. Sentimos. Sentimos nuestros pies. Movemos ligeramente la punta de los dedos. Levantamos ligeramente los talones. Movemos las piernas. Y sentimos como poco a poco. Nuestro cuerpo se va a materializar. Y regresando a este espacio donde empezamos. Movemos las manos. Los brazos. Vamos a girar lentamente los hombros hacia arriba. Hacia atrás. Hacia abajo. Hacia abajo. Nuevamente. Nuevamente los hombros hacia arriba. Hacia atrás. Hacia abajo. Una vez más. Hombros hacia arriba. Hacia atrás. Hacia abajo. Movemos ligeramente la cabeza. Llevando la barbilla a lo largo del pecho. Hacia abajo. Hacia adelante. Hacia arriba. Hacia atrás. Hacia abajo a lo largo del pecho. Hacia adelante. Hacia arriba. Hacia atrás. Y centramos la cabeza. Sentimos toda nuestra completud. Sentimos el espacio donde empezamos. Y abrimos los ojos lentamente. Y tres veces decimos jaula. 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 Está hecho. Muchas gracias por. Tan bonita sesión. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que la he disfrutado mucho. Y que pasen buenas noches.